Hola chicos, problema de decimales 6. Una primera venta de queso y manteca produjo 931,40 pesos. Otra produjo 1640,80 y otra 1312,40. De lo cobrado, separó 284,60 pesos para gastos corrientes y depositó lo restante en el banco. ¿Cuánto depositó allí? Bueno, vamos a ver. ¿Cuánto recibió? ¿Cuánto entró? Tres partidas, tres cantidades. Por la primera, 931,40. Habremos de sumarlo con las otras dos. Para sumar, sabemos que los decimales siempre, para que sean las cantidades sumadas homogéneas, han de ser enteros con enteros, decenas con decenas, centenas con centenas, para lo cual sabemos que la coma siempre tendrá que ir una debajo de otra. Tanto en las sumas como en las restas. Las multiplicaciones ya no. Segunda venta. 1640,80. 1640,80. ¿Has visto? Esto es lo más importante. Colocar bien los números. Y en la tercera, 1312,40. 1312,40. Sumamos. 0, 4 y 8, 2 y 4, 16. Llevo 1. 1 y 1, 2 y 2, 3. 1 y 4, 5 y 3, 8. 3 y 6, 9 y 9, 10 y 8. 1 que llevo y 1, 2 y 1, 3. O sea que obtuvo 3.883,60. Y de ahí dice, bueno, voy a coger para los gastos corrientes de hoy, 284. Entonces, de lo obtenido, quitamos, restamos, quitamos los gastos. De los 3.000, lo paso aquí, ¿eh? 3.883,60 menos coma, para restar también coma debajo de coma. Si el 4 ha de venir aquí, el 8 aquí y el 2 aquí. Y aquí, por nada, ceros invisibles. Si los quieres hacer visibles porque te encanta hacer ceros, pues haz los que quieras. Con 60. Estamos y decimos de 0 a 0, 0. De 6 a 6, 0. Coma debajo de coma. De 4 a 13, 9. Llevo 1. 1 y 8, 9. A 18, 9. Llevo 1, 1 y 2, 3. Al 8, 5. Y de 1 a 3, 2. Casi me despista mi vecino tocando el saxofón. Que le estarás oyendo, pero no te distraigas. Esto es 2.599. Si no me he equivocado, va al banco y le dice, señor banquero, guárdeme usted ahí en su caja fuerte para que no me lo roben. Y el día que lo necesite, ya vendré yo a por ello. Esto es lo que deposito en el banco. Venga, hasta luego.